En este vídeo voy a realizar una pequeña comparativa entre estas dos multi herramientas de la marca Victorinox. Se trata de la Swift Tool X y de la Spirit. Con este análisis pretendo trasladaros mis impresiones a nivel de usuario. Es algo básico si lo comparamos con otros análisis realizados por diferentes compañeros en sus canales, pero si os sirve de orientación para elegir uno u otro modelo, por mí genial. La primera impresión que tenemos al comparar ambas multi herramientas es que la Swift Tool con sus formas más angulosas, tiene mayor tamaño, pesa un poco más, es una herramienta quizá más sólida que la Spirit que tiene, bueno, es más pequeña lógicamente, es más ligera y además tiene esta forma ergonómica. Si os fijáis también el grosor es algo superior en la Swift Tool. Vamos a ver el peso. En el caso de la Swift Tool es de 85 gramos y en el caso de la Spirit es de 208 gramos. Respecto a las pinzas de alicates, la Swift Tool es quizá algo más ancha, o son más anchas, vamos a verlas aquí, que las de la Spirit, que dan la sensación de que son algo más estilizadas. La apertura, en el caso de la Spirit, es algo mayor, vamos a verlo, aquí lo podemos ver. Pero vamos, ambas son dos buenas pinzas. Aquí vemos el segrinado de la Swift Tool y aquí vemos el segrinado de la Spirit. Voy a poner una comparativa también para que se vean ambas con respecto al grosor. Bueno, pues aquí las he puesto y por un lado vemos la Spirit, que es un poco más... Pero vamos, a nivel de pinzas, ya os digo, eh. Si os fijáis, la Swift Tool son un poco más anchas y a la derecha tenemos la Spirit y la vemos que es un poco más estilizada. A mí, personalmente, me da la sensación de que son dos buenos complementos. A continuación, voy a comparar los elementos comunes que tienen ambas, porque ya sabemos que la Swift Tool trae algún elemento más que la Spirit. El primer elemento que vamos a ver es la hoja de navaja. Vamos a buscarla por aquí. Aquí la tenemos. Esta es la hoja de la Spirit. Bueno, comentar que las dos multi-herramientas tienen bloqueo de sus elementos. Y vamos a ver la hoja de la Swift Tool. En el caso de este modelo de Spirit, la hoja es una hoja achatada, una hoja roma con filo mixto, que quizá no presenta un aspecto muy agresivo, pero esta hoja es muy eficaz, eh. Y, bueno, pues en el caso de la Swift Tool, la hoja es de un tamaño algo mayor y una hoja clásica. Otro elemento que voy a comparar es la sierra, la hoja de sierra. Aquí tenemos la hoja de sierra de la Swift Tool y vamos a ver la hoja de sierra de la Spirit. En el caso de la Swift Tool, es algo mayor. Vamos a verla así. Pero tampoco es una diferencia significativa. Son... Vamos a verla así, para que lo valoreis. Son apenas milímetros, eh. Yo creo que son... Pues casi... Vamos a verla así. Pues casi igual de... De operativa en ese sentido, aunque ya os digo que esta, la la Swift Tool, al ser una multilamienta de tamaño mayor, pues el elemento también es un poco más grande. Quitamos el bloqueo. Otro elemento que voy a comparar son las tijeras. Estas son las tijeras de la Swift Tool. Ya sabemos que cuando tiene la denominación X es porque el modelo en concreto pues trae tijeras. Vamos a ver las de la Spirit, que son algo diferentes. Aquí tenemos una. Y aquí tenemos la otra. Vamos a verlas así. La de la Swift Tool X, si os fijáis, tiene una apertura algo mayor que la de la Spirit. Lo que pasa es que el sistema de la Spirit también es así. Yo personalmente creo, creo que quizás la de la Swift Tool sea un poquitín mejor. Voy a ponerlas en plano. Aquí podemos ver la apertura a la derecha de la Swift Tool y a la izquierda de la Spirit. Otro elemento que vamos a ver es la lima. La lima de metal. Aquí tenemos la de la Spirit. Y aquí, la de la Swift Tool, que es, como podéis observar, un poco más ancha. Y luego nos encontramos otros elementos, como por ejemplo, el destornillador Philips. Este es el de la Swift Tool. Vamos a ver el de la Spirit. Si os fijáis, vamos a verlo así. A mi me da la sensación de que, quizás también por el tamaño, el de la Swift Tool sea algo más sólido, ¿no? Pero tampoco hay una diferencia significativa. Bueno, he sacado los diferentes elementos que restaban para no alargar mucho el vídeo. Y así hacemos una pequeña comparación. Bueno, si os fijáis, la Spirit trae este pequeño destornillador, o este tipo de destornillador, que también aquí es muy similar en la Swift Tool. Lo cerramos para ir viendo diferencias. El destornillador Philips, que ya lo hemos visto también. Vamos a cerrar el de la Swift Tool, que está aquí. Y, bueno, pues aquí vemos, por ejemplo, este punzón, que en el caso de la Spirit trae este gancho multiuso, que aquí es un punzón liso. Lo guardamos también para ir descartando. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, pues tenemos este, digamos, buril con un pelacables. Aquí lo tenemos también en la Swift Tool. Veis que tiene otro dibujo diferente. Lo cerramos también. El famoso abrelatas. Abrelatas también. Son iguales. El abrebotellas. Abrebotellas con el pelacable. O rompelable. Ahí lo cerramos también. Y nos encontramos con que la Swift Tool tiene este complemento que es una... Y, bueno... Como veis, es un poco difícil decidirse. A mí, personalmente, es que me gustan las dos. Y, de hecho, les doy uso. Ya os digo, depende de cada uno el uso o las preferencias que tenga. En ese sentido, ya sabemos que no existen verdades absolutas. Bueno, amigos, pues vamos a ponerlas por aquí con nuestro escudo al fondo. Espero que esta pequeña comparativa os haya sido de utilidad. Y, si es así, no olvidéis darle al like y suscribiros al canal. Nos vamos viendo por aquí. Un saludo.